Era una clase normal La maestra gritó regañando a Kelly Se besaba con Brando bastante feliz Quisiera un día en sus zapatos estar A receso esperé para hacerla pagar Mami, ¿por qué me siento mal? ¿Debería alejarme o luchar? No, 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 no te ahogues Papi dijo a su garganta, ve A su gargar, garganta, ve Papi dijo a su garganta, ve A su gargar, garganta, ve Papi dijo a su garganta, ve A su gargar, garganta, ve Papi dijo a su garganta, ve Su cara estaba igual que mis manos destrozadas Era en el patio donde la horca va La maestra con esfuerzo nos separó Y mi amor me llamó monstruo Mami, ¿por qué me siento mal? ¿Debería alejarme o luchar? No, 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 no te ahogues Papi dijo a su garganta, ve A su gargar, garganta, ve Papi dijo a su garganta, ve Papi dijo a su garganta, ve